Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan a toda nuestra audiencia que nos observa desde todas partes del mundo. Este es nuestro programa Conexión Académica en el que vamos a compartir con algunos especialistas sobre temas muy interesantes para todos. En esta ocasión vamos a tener un tema muy especial que se titula los retos de la capacitación en la gestión pública y para eso tenemos un invitado muy especial que es el magíster Juan José Martínez Ortiz. Les voy a dar unos datitos para que ustedes conozcan de quién estamos hablando. Juan José Martínez Ortiz es del Perú y es un magíster en derecho por New York University School of Law, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diploma en economía por la misma universidad y profesor ordinario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es así pues que le damos la bienvenida a Juan José y le damos paso para que nos dé un saludo antes de iniciar esta entrevista. Juan José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Para mí es un gran gusto estar aquí hoy día con ustedes y abierto para conversar de lo que ustedes consideran pertinente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan José. Bueno, nosotros vamos a hablar de un tema, ¿no? De los retos de la capacitación en la gestión pública. Es algo que en la actualidad, pues, en tiempo de pandemia, todas las organizaciones necesitamos continuar con esa capacitación y con ese desarrollo en todas nuestras unidades de trabajo y más ahora, pues, relacionados con las tecnologías que son tan indispensables. En ese sentido, Juan José, quisiera hacerte la primera pregunta y es, ¿qué cambios se han generado durante la pandemia en la educación y en el uso de la tecnología en la educación? Bueno, desde la perspectiva de la gestión pública en Perú y en todos nuestros países, en toda la región, tenemos la característica que tenemos una buena cantidad de servidores públicos. Perú, por ejemplo, tiene alrededor de un millón y medio de servidores públicos, un millón y medio de personas trabajando en el sector público. Pero también ocurre que esas personas están distribuidas en todo el país, desde no solamente en la capital, no solamente en las ciudades más importantes y más grandes, sino en muchas localidades que en muchos casos son lugares remotos y en nuestros países, además, tenemos este gran reto de la conexión. No necesariamente se puede llegar fácil a todos los lugares, no necesariamente todos tienen conexión digital adecuada. Entonces, eso ya era un reto desde antes de la pandemia. Y ahora con la pandemia, en donde hemos tenido que hacer, estar en cuarentena o en cuarentenas focalizadas, esa desconexión física por necesidad nos ha llevado y nos ha volcado hacia el uso de las tecnologías, del uso de herramientas digitales. Y yo creo, y curiosamente, por lo menos en el caso peruano, pero sé que en otros países también ocurrió lo mismo, desde el sector público había mucha resistencia al uso de tecnologías digitales. No solamente para el trabajo de los propios servidores, sino también para la interrelación con la ciudadanía y también para efectos de la capacitación. Afortunadamente, creo que la necesidad, como dicen, es madre de la innovación. En muchos lugares hemos estado, hemos empujado y hemos resuelto el tema de la capacitación usando la tecnología. Y claro, eso además ha sido hecho de la noche a la mañana, prácticamente la pandemia no avisó, no nos dijo que iba a llegar y sobre la marcha tuvimos que adecuarnos. Lo cual ha sido un reto y a la vez ha demostrado la capacidad de resiliencia y la capacidad de respuesta de muchas entidades y la necesidad de los propios servidores y la apertura a recibir capacitación bajo estos mecanismos digitales, ¿no? Que como digo, es otra modalidad, tiene otros retos, tiene otras exigencias y por lo tanto implica mucha innovación, mucha capacidad de hacer cosas de manera diferente. Sí, definitivamente que es así. Y en ese sentido, esto, cuando tú nos hablas de que genera muchos retos, ¿cómo tú listarías? Porque yo estoy segura que tú tienes ya bien claro el panorama de las dificultades. Entonces, ¿qué retos son los que tenemos que vencer para alcanzar el uso de esas tecnologías en la educación? Sí, yo diría que aquí hay, como dicen los economistas, hay retos desde la oferta y desde la demanda. Desde la oferta, creo yo que hay un primer problema, como decíamos, y en Perú también lo hemos vivido claramente en algunos sectores, que hay limitaciones de conectividad. Y entonces hay, claro, no todos tienen la banda ancha que quisiéramos, no todos tienen la conectividad necesaria, no todos tienen los programas necesarios, no todos tienen el internet de la calidad que todos quisiéramos. Y ahí creo yo que, claro, hay que convivir con eso, porque esa es una realidad en nuestros países y en muchas localidades. Y yo creo que ahí se pueden hacer soluciones que son mixtas. Utilizar la tecnología, pero inclusive mirar la tecnología que estaba un paso atrás. ¿A qué me refiero? A que antes de que hubiera internet, la información y los cursos nos llegaban en CD Rooms, o nos llegaban a través de la televisión, o nos llegaban a través de la radio, o nos llegaban en programas grabados en videocassettes. Entonces yo creo que en muchos lugares donde hay conectividad hay que usarla a full, a su máxima capacidad. Pero donde no hay esas capacidades, ese es un primer problema que hay que solucionar. Y yo creo que ahí, como decía, hay que ir un paso más atrás. Y entonces hay que adaptarse y hay que utilizar la tecnología de punta, pero también la tecnología que estaba un paso o hasta dos pasos más atrás. La televisión, la radio, los videocassettes, los CD Rooms, todo ese tipo de cosas desde el lado de la oferta. Ese es un tema desde el lado de la oferta. Desde el lado de la oferta también hemos tenido, y yo lo he vivido desde el lado universitario, pero estoy seguro que en todas las entidades vinculadas a capacitación no se sucedió lo mismo, es que los docentes no estábamos preparados. Los docentes somos, en muchos casos, muy tradicionales. Estamos acostumbrados, yo puedo contar mi propia experiencia. A mí, inclusive, yo podría decir que soy un profesor que no utilizaba prácticamente el PPT. Yo era de pizarra y escribir en la pizarra y hablar con los alumnos, interactuar mucho con los alumnos. Migrar a lo digital, para muchos de nosotros ha sido un golpe, porque hay que estructurar muchas cosas, hay que interactuar de otra manera, hay que jugar con herramientas digitales. Entonces, no necesariamente los docentes hemos estado preparados para eso. Y desde el lado de la demanda, desde el lado de los sujetos a ser capacitados, de los servidores públicos en este caso, yo creo que también ahí en nuestros países, nuestros servidores públicos no son digitales. Entonces, un reto adicional ha sido entrenarlos y enseñarles cómo funciona la computadora, cómo funciona el internet, cómo entrar a estos aplicativos para hacer videoconferencias como estamos ahora. Eso, yo diría que el año pasado, 2020, fue un gran shock para todos. Pero, como digo, de los grandes problemas y las grandes necesidades salen las grandes innovaciones y también las grandes voluntades. Afortunadamente, en muchos lugares, gracias a la voluntad de docentes, de directivos públicos y la buena voluntad también de los servidores públicos, se han podido armar paquetes de capacitación que han estado funcionando, creo que de regular para bien. Y el otro problema también ha habido es que todo este tiempo en donde estamos, digamos, limitados en cuanto a la presencialidad física, está generando, y eso es un tema que también los psicólogos están estudiando últimamente, hay como un hastío y un cansancio también de tanta virtualidad. Ese es otro reto que creo que ya estamos en el segundo año de pandemia, viene y también hay que enfrentar. Y hay que considerar cómo lo vamos a manejar. Así es, definitivamente que esto ha sido un shock para todos y, bueno, hemos vivido cosas difíciles. Los educadores también al no dominar las tecnologías, como es la experiencia que nos ha contado, ¿verdad? Y de igual manera, lo has dicho, los servidores públicos no se quedan atrás. Entonces, en medio de estas carencias, en medio de este cansancio, en medio de esta necesidad de continuar aprendiendo para poder hacer uso adecuado de la tecnología, en medio de estas cosas que parecen negativas hasta cierto punto, ¿realmente ves oportunidades en el uso de las TIC para capacitar a los servidores públicos? ¿Qué oportunidades encuentras en esta situación? Sí, por supuesto. Yo lo primero que creo es que justamente habiendo logrado enfrentar con relativo éxito los retos de la pandemia y la falta de presencialidad y la necesidad de conectarnos vía tecnología demuestra eso, que la tecnología funciona, que la tecnología sirve, que la tecnología se puede utilizar y se puede utilizar con fines educativos. Yo diría que esto es como haber pasado la primera fase de exámenes y la hemos pasado bastante bien. Lo que ahora viene es perfeccionar eso. Ya aprendimos, ya vimos cómo funciona, ya vimos lo que es bonito, lo que es bueno, lo que funciona, lo que es malo, lo que no nos gusta, y entonces el reto actual es hacer ajustes en esa línea, ¿no? Ajustes que tienen que venir, como decía, desde el lado de la oferta de servicios educativos usando tecnología, pero también desde el lado de la demanda de los servidores, tenemos que enfrentar también estas limitaciones que son existentes, no podemos negar esas limitaciones. Claro. Juan José, entiendo que usted dirige el Observatorio Latinoamericano en Gestión de Desarrollo. ¿Cuál sería el compromiso de OLAGED para formar a los servidores públicos de América Latina? Sí, el Observatorio Latinoamericano en Gestión de Desarrollo es una iniciativa del sector privado que lo que busca, lo que busca es promover el desarrollo y el bienestar de los países en América Latina y promover políticas públicas correctas, adecuadas y mejorar la gestión pública. En esa línea nos hemos dado cuenta que un elemento esencial es la capacitación y la capacidad, las capacidades de los servidores públicos. Entonces, si queremos que el Estado mejore, si queremos que el Estado mejore políticas públicas, si queremos que el Estado funcione mejor, un punto clave es enfocarnos en el servidor público, en lograr tener mejores servidores públicos, con mayores capacidades, con mayor compromiso y en ese reto estamos, en esa línea estamos, porque ellos son la clave para que el Estado funcione mejor. Muy bien. Y entonces, este Observatorio, ¿cuáles son esos planes a futuros próximos? Porque abarcando todo el sector latinoamericano hay bastante trabajo que hacer. ¿Qué planes tienen ustedes en un futuro próximo? Sí, por supuesto. Nosotros en estas etapas iniciales estamos enfocándonos mucho en el tema de educación y justamente, dada la experiencia que hemos tenido durante la pandemia, yo además también soy profesor universitario, nos estamos enfocando en hacer cursos de capacitación y estamos utilizando las tecnologías, utilizando las herramientas digitales, orientándonos fundamentalmente a los servidores públicos y particularmente a aquellos que están más lejos de los centros principales en nuestros países. Los que no están en las capitales de los estados o los que no están en las ciudades grandes, sino aquel servidor que está más lejos. Y ese servidor es el que justamente necesita mayor atención. Nosotros queremos empezar por ahí, por un tema de equidad y por un tema a la vez de llegar a los ciudadanos que están en zonas donde los estados son más frágiles y tienen mayores cosas por potencial y por desarrollar. Ese es nuestro compromiso. Es un tremendo reto porque si estás buscando las áreas más alejadas, obviamente son las que tienen difícil acceso, menos tecnología y es un plan ambicioso, ¿no? Es un plan ambicioso pero también muy, muy, que sirve de apoyo al desarrollo local de los pueblos, ¿no? Así que bueno, y tienes planes para Panamá, los tendremos por acá visitándonos. Por supuesto, con mucho gusto. Justamente nosotros creemos que parte de lo que se tiene que hacer en nuestros países es que todas estas iniciativas se generen, generar redes, redes de contactos, redes en donde podamos trabajar en conjunto y potenciar nuestras capacidades todos. Muy bien. Bueno, Juan José, esto es tremendo proyecto, el observatorio, y esperamos que realmente puedan llegar hasta acá y de alguna manera nosotros desde la Universidad de Panamá hacer también un puente para apoyar este tipo de gestiones que buscan el mejoramiento de nuestros pueblos, sobre todo de los más vulnerables y lograr la equidad. ¿Quisieras tener para nuestro público, ya llegando al final de nuestra entrevista, algún mensaje final? Sí, que estén atentos a nuestras actividades. Nosotros tenemos una página web que es www.olahet.edu.pe y como decía, estén atentos porque estamos buscando desarrollar alianzas con diversas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones académicas, universidades, en toda América Latina, porque creo que debemos potenciar las capacidades de los estados en nuestra patria grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José, por acompañarnos en esta mañana, por todos tus aportes, por darnos a conocer el trabajo que están haciendo desde Olahet también. Y bueno, esta ha sido nuestra entrevista del día de hoy a Juan José Martínez Ortiz con el tema de los retos de la capacitación en la gestión pública. Nos veremos en una próxima entrega. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.